Hola, hola, vamos a hacer full body. Yo nunca voy a dejarte, con la mano en el pecho, mi amor, mi corazón te quiere cantar, con una explicación, te tengo algo que preguntarte, cásate conmigo, cásate conmigo, y pasa tanto tiempo que estamos juntos en el destino, cásate conmigo, cásate conmigo, y hoy la tormenta también se... Full body. Y a mí va cuando, y a mí va cuando, el amor, el amor no se acaba, el amor se transforma, y se queda en el alma, por amor, por amor se perdona, Si es por esa persona, no hay errores que valgan, contigo soy un fuerte, nunca a tu lado, yo me aprendí a levantar, con la mano en el pecho, mi amor, mi corazón te quiere cantar, con una explicación, te tengo algo que preguntarte, cásate conmigo, cásate conmigo, Después de tanto tiempo que estamos juntos en el destino, cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo, me llevo toda la vida contigo, seré tu marido, bastante mejor amigo, y de eso no me ha hecho el testigo, siempre te hace mi mente, primera dama y yo soy el presidente, Pegate a mí el corazón, mi corazón, no te miente, y no crece con un abrazo muy fuerte, siempre estás andante, primera dama y yo soy el presidente, y no crece con un abrazo muy fuerte, cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo, ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy muy borracho y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más No puedo más Machica, machica, oye con machica Machica, oye con machica Machica, machica, machica Machica, machica J-Ball Sigan Machica Y son alzato Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao Y siempre diré Las vi montaña Soto venga invención El borracho De frente, marcha Stamattina mi soñan solo Oh bella, 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 oh bella ¡Suscríbete al canal! 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 Lo quiero por completo, si tú no me nabas, yo creo que yo me muero Dame la toita, yo no quiero ver si me muero Dame la toita, yo no quiero ver si me muero Dame la toita, yo no quiero ver si me muero Dame la toita, yo no quiero ver si me muero Yo sé que tú eres amor, que tú lo acercó Dame tu corazón, te llevo al infinito No me dejes así, que estoy desesperado Si no me nabas un chico, me morí de a tu lado Dame la toita, yo no quiero ver si me muero Dame la toita, yo no quiero ver si me muero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Todo el mundo se entendió a bailar Esto es un escándalo Pasa llenar Y yo en control Y yo en control Y yo en control 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 Hay gente que anda en un condío, hombres de las mujeres, mujeres de los maríos. Aquí hay gente que empeñaron toda la prenda y otros están gastando. Mujeres que dejaron todos los niños botados, con una babysitter o la amiga del lado. También hay gente sin dinero, nada, se están suministrando en la mesa del bar. Mujeres que dejaron todos los niños botados. Mujeres que se van a acotar con una salida, mañana se van a levantar que un nudo oscila. Yo sé que aquí hay gente en la escena, salieron de su casa para olvidar los problemas. Aquí hay un corillo muy peculiar, faltaron a la iglesia para venir a vacilar. Mujeres que aquí hay gente que anda perdido, con qué dominaciones van a ver cómo se salen. Y ya está. Mujeres que aquí hay gente que hay gente que hay gente que hay homes. Oh Música y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rogar como una anonía Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor no tiene más vida que su vida ¡La anonía! Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus brazos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso ¡Me vas a morir! Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me vuelvo a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rogar como una anonía Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor no tiene más vida que su vida ¡La anonía! Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus brazos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso ¡Me vas a morir! ¡La anonía! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pueden ya pear las que estén voluntarios no obligó a nadie a que estén me pueden ya pear chicas me escriben por el inbox por el messenger que les respondo les doy mi número para que me puedan ya pear las que desean ya es voluntario chicas bueno espero que les haya gustado la clase hice jaque mate y un poco de ayahuasca sport de full body chicas las que desean me pueden ya pear como les digo él es voluntario ya me escriben por el messenger por el inbox yo les doy mi número y me ya pean ya las que desean las que desean ya es momento de las chicas gracias un fuerte abrazo a la distancia cuídense mucho bendiciones chicas cuídense cuídense gracias gracias full body corazón full body forever full body es pasión yo hago full body número uno gracias gracias cuídense que no es tu ojo conmigo en la cara y